Comunidad de mías y amigos del Heraldo de Chiapas Nos encontramos sobre la carretera Panamericana En el carril que conduce de Oriente a Poniente A la altura del pasionamiento de bulevares Concretamente frente al tecnológico regional De hace unos momentos se acaba de suscitar una aparatosa volcadura Este vehículo de color vino que se usa en su pantalla Al parecer el conductor perdió el control Al exceder el límite de velocidad Terminó volcando Aquí ya los elementos de tránsito y paramédicos se están teniendo lesionados El vehículo quedó con las retas hacia arriba Como pueden apreciar Se trata de uno El proceso es un Chevrolet Chevy En color vino El vapeo pues contra la guarnición Aquí contra el camellón Salió proyectado Terminando Colocado con las llantas hacia arriba En estos momentos pues el conductor está siendo atendido por paramédicos De la Cruz Roja Y bueno pues los elementos de tránsito ya están en lugar realizando El peritaje correspondiente Así como los trámites para levantar el vehículo Y que este sea remolcado a un corralón Para el heraldo de Chiapas Gonzalo Gonzaga